Se han impartido ya las dos primeras lecciones de la Escuela de Filosofía de Oviedo. El próximo mes de noviembre, el filósofo Gustavo Bueno nos ofrecerá cuatro lecciones sobre fundamentalismo y fundamentalismos. Recuerden, como siempre, los lunes a las cinco de la tarde hasta completar aforo. El término fundamentalismo, resultante de la composición del término fundamento y el sufijo ismo, lo que merecería un comentario especial, comenzó a escucharse en contextos religiosos en la segunda década del siglo XX, a raíz de la publicación de la serie de opúsculos The Fundamentals, Testimony to the Truth, financiados por dos petroleros protestantes californianos, los hermanos Milton y Lehman Stewart. Muy pronto se extendió a las ciencias, fundamentalismo científico, y a la política, por ejemplo, fundamentalismo democrático. En las últimas décadas del siglo XX, sobre todo tras proclamarse la República Islámica de Irán en el año 1979, de la mano del imán Khomeini, el término fundamentalismo pasó a primer plano, fundamentalismo islámico, como arquetipo del fundamentalismo religioso. Después del 11 de septiembre de 2001, tras el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, el término fundamentalismo se consolidó, y en particular en España, tras la masacre de Atocha el 11 de marzo de 2004. Un último pico de la curva del fundamentalismo terrorista se registra este mismo año de 2014, a raíz de la proclamación de Abu Bakr al-Baghdadi como califa del Estado Islámico el pasado 29 de julio. Cabe observar que el interés creciente de los fundamentalismos ha tenido lugar a través de sus manifestaciones terroristas. Sin embargo, no está aquí la esencia del fundamentalismo, que es lo que nos interesa desde una perspectiva filosófica. El fundamentalismo terrorista suele asociarse a la intolerancia de quienes lo practican, sin embargo, hay intolerancia sin fundamentalismo, así como también hay fundamentalismo sin intolerancia. Se comprende fácilmente la gran probabilidad de hacer consistir el fundamentalismo en la intolerancia y con ello, aunque se interprete al fundamentalismo en una de sus consecuencias más dramáticas, sin embargo, se encubre la naturaleza del propio fundamentalismo y se eleva a la intolerancia al plano del primero de los males para la vida común, dejando de lado, entre otras cosas, la tradicional consideración de la intolerancia como un vicio, vinculado a la adulación y a la imprudencia. Gustavo Bueno ofrecerá durante el mes de noviembre de 2014, en la Escuela de Filosofía de Oviedo, cuatro lecciones sobre fundamentalismo y fundamentalismos. En la primera lección expondrá un concepto general de fundamentalismo y una clasificación de los fundamentalismos. En la lección segunda analizará los fundamentalismos científicos y los fundamentalismos tecnológicos. En la tercera lección tratará de los fundamentalismos políticos tiránicos, aristocráticos o democráticos. Y en la lección cuarta hablará de los fundamentalismos religiosos y como secuela del fundamentalismo olímpico. El olimpismo es una filosofía de vida. Se da la circunstancia de que la Fundación Gustavo Bueno, al convocar sus vigésimos encuentros de filosofía, ha propuesto como tema de análisis y debate precisamente a los fundamentalismos. Estos encuentros tendrán lugar en Oviedo el viernes 27 y el sábado 28 de marzo de 2015.